Las canchas son blancas, son por él que paga el aceite y gracias a Dios me protege de la muerte y muertos sombreros por el que sigo siendo un ranchero y camisa pajada en un cambio de respeto ando en la mafia responsable con mucho talento y la un perro para el amigo y el equipo enemigo y no digo ni hombre y solo mi clave ahorita les digo se ven chayones rando del güero quinto ando en Guadalajara, si no en Culiacán, si no en Arradico y somos entre los pistoleros del que ha visto y gobierno mexicano mató a mi hermano en el 2005 y tengo cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo y yo sigo firme, cuida ni el dedito y ya me despido de toda mi gente al rato domino para decir arriba, corto mi cuatro cintos y ya me despido de la chasa